¡Ey! ¡Qué! ¡Pasita hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al final de temporada con el Salford City Estamos en el final de la primera temporada de esta serie, episodio 19, para acabar la primera temporada Ya sabéis que no han sido 19 episodios de una sola temporada, sino que tuvo que haber un reinicio de la serie y todo eso Pero bueno, lo que importa es que sea el episodio 19 y que este es el final de la primera temporada El siguiente episodio, el 20, será ya el comienzo de la segunda, si es que no me están en el día de hoy, que espero que no Bueno, estamos ahora en una situación, hombre, hay que decir que mejor que hacemos episodios, ¿no? En el episodio anterior conseguimos sumar dos victorias seguidas simuladas, esto es una locura, ¿no? Sumada al partido que jugué, fueron tres victorias seguidas y cuatro partidos seguidos sin perder Con tres simulados, ¿no? Con ese empate contra el McElfield Perdimos en la última jornada contra el Plathor, veis un resultado diferente, perdí 0-2 Pero hubo un problema con el guardado y tuve que repetir ese partido Estaba claro que lo iba a perder, no puse en contexto yo esa derrota Y es que el Brathor es líder, es que el Brathor es líder y con bastante distancia con el resto, ¿no? Así que, bueno, se perdona un poco esa derrota, ¿no? Y tenemos que seguir confiando en el equipo que, bueno, pues que ha empezado a sumar victorias Hemos empezado a sumar victorias porque tenemos el nivel para sumar victorias Y deberíamos haber sumado, yo creo, más victorias antes Y creo que vamos a tener que sumar más victorias de las que vamos a sumar en el día de hoy Seguro, seguro que vamos a tener hoy problemas Espero que no, ¿eh? Espero que no, ojalá vaya todo muy bien, pero conocemos este juego Tenemos aquí a Soria, que lo hemos vendido ya, 170.000 euros, ¿vale? Y se ha ido del equipo Y poco más, ¿tenemos jugadores descontentos? Pues sí, pues tenemos varios jugadores descontentos, ¿no? El primero de ellos, Morgan Edwards, que ya, bueno, sabéis cómo anda, ¿no? Sabéis cómo anda este jugador Está un poco pesado ya, Edwards Pero bueno, es lo que hay Vamos a avanzar Y vamos al partido contra el Exeter, es el primero del día de hoy El Exeter que está en nuestra liga El Exeter está en nuestra liga, está a cuatro puntos Si ganamos nos quedaríamos solo a uno Y no es una locura ganar, después de ganar al quinto y de ganar al segundo ¿Por qué no vamos a ganar al Exeter, que está en Víjese luego primero? Vamos a por el partido, vamos con todo, o casi todo, ¿no? Porque ya sabéis que no tenemos portero Pero bueno, Ortiz, tienes que hacer el apaño Exeter, Salford, vamos a por el partido Y vamos a intentar sumar un empate Empate Empate, empate Vale, bueno, no hemos perdido Hemos sumado un punto Y no hemos perdido, no hemos perdido Vale, Sánchez ha sumado Un gol, otro de Álvarez Para darnos un punto en este partido contra el Exeter Un Exeter que se sigue manteniendo cuatro puntos después de este empate Quedaron nueve partidos, ahora quedan ocho Y con ocho partidos por delante no tenemos un objetivo real, ¿vale? Para este final de temporada El objetivo es ganar el máximo de partidos posible Y evitar quedar últimos O penúltimos Evitar quedar un poco más arriba Pagan el medio millón por Morgan Edwards A ver, acepto, no acepto, ¿qué hacemos? Me hago el tonto Estamos en marzo Y ya he retrasado esta negociación No voy a contestar Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Y que siga pasando el tiempo Bueno, el Exeter, como decía, cuatro puntos El Leito Morien está a tres Con un partido menos No quiere decir que vaya a ganar ese partido La verdad, lo más probable es que empienda Ante penúltimo, ¿no? Veremos ahora qué tal ¿Por qué Bandira salía en el once titular Si sus actuaciones de los últimos partidos No muestran el signo de mejoría? Tranquilidad Mostrará mejoría Sobre el papel Parece que el Manfield El Tao y el South for City Están a un nivel similar ¿Cómo piensan plantar el partido? Estamos a un nivel similar Hombre, hemos ganado el segundo y el quinto Esta temporada de la liga Está dando sus últimos faltazos Y parece que tu equipo ha perdido La ocasión de llegar hasta el playoff ¿Aún crees que podéis evitar el final de la tabla? Es complicado Pero no imposible Es complicado pero no imposible Decíamos, el Leito Morien está a tres El Exeter a cuatro Ya el carries de United a siete Se va un poco Y el Manfield no sé dónde está El Manfield es Es un equipo de nuestra liga, el Manfield El Manfield está octavo Y me están diciendo que Está a nuestro nivel Eso lo puedo confirmar yo ahora mismo Hicimos una media Ya lo viste De nuestro once titular Que es probable que haya subido esa media Porque estos jugadores han Ha ido subiendo Bueno, ahora juegan las suplentes El tema de jugar partidos hoy Sinceramente Creo que voy a jugar este Del Leito Morien Rival directo Ahí abajo Y Bueno, tenemos que jugar dos partidos Con los suplentes Uno es el Real de Manfield Y el otro es este Pues jugaré este Que está más cerca del final de la temporada El Real Manfield 63 de valoración media Bueno, pero Si comparamos con nuestro once titular La media de nuestro once titular Estaba en 62,18 Ha podido subir un poco 62,5 a lo mejor está ahora Está por debajo Pero es que además Este partido lo vamos a jugar con los suplentes Así que no tiene mucho sentido Eso que estoy diciendo Eh, bueno Vamos a la aventura Y a intentar que los suplentes Sumen un empate Pero es muy difícil Y tan difícil Palmamos en casa ¿Y cómo ha quedado el resto? Baja la valoración de manager Ya se pone en rojo Se pone en rojo No me gusta No me gusta Ávila Ávila Tranquilo Ávila Tranquilo El apertón de manos Sube bastante esa moral Vamos a tener que hacerlo Más a menudo Vamos a tener que hacerlo Mucho más a menudo Vale Leighton se coloca a 4 Sigue con un partido menos El Exeter Sigue a 4 también El Black Elfield a 8 El próximo partido es crucial A ver El próximo partido es crucial Para el rey Sí, sí, sí Jugarás Me lo pensaré Vale, que suba la moral Que suba la moral Takar se va con la India Pues muy bien Takar Qué querés que te diga Crack Tenemos un partido Contra el Skuntor Este equipo menos 2 Está a mitad de tabla Más o menos Diré que sí No, mitad de tabla Sí Está a 2 décimo 2 décimo Veis que hay muchos equipos Igualados En la mitad de tabla Jugamos fuera El equipo titular Debería estar descansado Aunque ya sabéis Que no tenemos nuestro portero Tenemos a Ortiz Que no es lo mismo Y con Ortiz Y con el resto del once titular Vamos a intentar No perder No perder sería positivo Empatamos a 0 No lo considero En un resultado negativo El Leighton ha perdido Le ganamos un punto Y el Exeter ha perdido Le ganamos un punto No considero negativo Este empate No sé cómo lo ve la directiva Vale Mantiene 67 de valoración De manager De momento Creo que es algo Que nos puede dar Para mantenernos Campos sube a 65 Vale Ya ahí deberíamos cambiar De jugador Lee 63 Y Ortiz ha subido también Y espero que Ortiz Llegue pronto a 60 Ahora mismo es el objetivo Es el portero que tenemos Bueno, sí Y el resultado No sé qué esperábamos Pero me alegra Que hayas decidido elegirme Para jugar Aplausos Aplausos Bueno, no han subido mucho Los aplausos O sea, el apretón de manos Diría que subanlas Vale Hay una semana Ahora de descanso Así que avanzamos Con tranquilidad Y vamos a ver Qué pasa con la directiva Qué pasa aquí ¿Por qué no juega el Leighton, tío? Que está jugando A Copa, ¿no? Bueno, voy a comprobarlo Ya por curiosidad Está jugando a Copa, ¿no? En principio, ¿no? En principio Este equipo No está jugando a la Copa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este equipo, tío? Aquí está En la leasing.com Tampoco está por aquí En la cara a Balokab, quizás No, aquí no es Aquí no es Voy a mirar la cara a Balokab Ya así como última competición Por mirar Porque sinceramente No entiendo Están en la cara a Balokab Sinceramente no entiendo Dónde está este equipo Pero no sé La cara a Balokab Acaba en enero, febrero ¿Dónde está el partido De este equipo? ¿Qué le pasa a este equipo? ¿Por qué no ha jugado? No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo ¿Cuál es el otro equipo Que no ha jugado? El Manfield Claro que igual no es el Igual no es el Leighton El que están las copas Es el Manfield Pero no me suena Haber visto el local Manfield En fin, da igual Tenemos partida Contra el Newport Newport County En casa Con 67 de valoración De manager Voy a hacer un guardado En el Rigen Salford Que esto es un Un guardado Que dejé de haber abandonado Ahora el por si acaso Es el Rigen Salford Y el guardado real Es el por si acaso Hemos invertido En los papeles Pero voy a guardar Por si acaso Porque estamos en 67 De valoración de manager Y no me apetece Que me llegue un mensaje De inquietud en el vestuario A 28 de marzo No me apetece Quedan muy pocos partidos Para acabar la temporada Y sumar una victoria Aquí sería completamente clave Para subir la moral Para que se quite el saldo De la valoración Para que todos los jugadores Estrengan a estar contentos Felices Subimos 3 puntos Y nos sumamos 3 Pero no perdemos tampoco Bueno ¿Hasta qué punto nos vale esto? ¿Hasta qué punto nos vale Ir sumando de 1 en 1? Pues mejor que perder Es mejor que perder Pero Nos vale Realmente Hombre De Exeter está a 2 Con una victoria nuestra Y una derrota de Exeter Lo pasaríamos a la clasificación Y salir del penúltimo puesto Creo que es clave Lo mismo con el Leighton Pero bueno Es que Leighton tiene ahí Un partido menos No sé muy bien ¿Recuperado o Volati? Volati vuelve ya Volati Volati dime que vuelves ya A ver ¿Recuperado? Claro es que Recuperado Volati es Adiós Ortiz Adiós Ortiz Vale Me has aportado Lo que me tenías que aportar Ortiz No hace falta más Sánchez A entrenar Sánchez a entrenar ¿Qué más? Pues Mancilla a entrenar Que entrena a los dos centrales Son piezas claves Dentro del equipo Y Campos fuera también Campos fuera Vamos a entrenar a otro jugador ¿Quién se ofrece? ¿Quién podría entrenar ahí? Lee lo tengo entrenando Si no me equivoco Lee está entrenando Volati Vamos a poner el propio Volati Claro Claro El propio Volati Vamos a poner a entrenar Si ya está recuperado A entrenar A subir de media Y va a ser importante Hernández 64 Y Sánchez 62 Es muy importante Que sigan subiendo Para este final de temporada Para ver si conseguimos Alguna victoria Si salimos de esas Últimas Posiciones Y si no nos echan Problemas en el vestuario No, inquietud en el vestuario No, no, hombre No, inquietud en el vestuario No Aguántate Una jornada O dos Aguántate dos jornadas A que juegue el partido Contra Leito Morien Sumamos ahí una victoria Uy, 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 uy Ha bajado 52 Chicos Ha bajado 52 Tengo que jugar Y lesión de Ricardo López Se me recupera por tener Me lesiones a Ricardo López Esto es tocar los huevos, tío Esto es tocar los huevos, tío Esto es tocar los huevos Me lesiones a Ricardo López Ahora 8 semanas Al jugador con más media del equipo Me lo vas a lesionar 8 semanas A falta de 5 partidos Eh, mira A Edwards no lo he vendido Va a jugar a Edwards ¿Alguno de estos se la van en el medio? No Pues a Edwards en el medio Mira a Álvarez Es que Álvarez es Medio izquierdo, extremo izquierdo Mira, vamos a dejar a Edwards En el centro de campo Con esto vamos a conseguir Que a Edwards Se le quita la tontería Por un lado Y por otro Vamos a conseguir Que... La verdad es que no vamos a conseguir nada Que a Edwards se le quita la tontería Y meter a un jugador de 62 de media En vez de a Mendoza O a Bredejo Que tiene el 54 Es lo único que puedo decir Vale Bueno, a ver A quitarse la tontería a Edwards Pues va a estar más feliz Si está más feliz Eh... No, no, no Generará menos problemas En la plantilla Aquí... ¿Puedo meter mano con las renovaciones? No lo tengo claro No lo tengo claro Pero debería intentarlo A ver Vamos a guardar en este Vamos a guardar en este Voy a hacer una cosa Voy a hacer un corte aquí Voy a intentar renovar A los jugadores que pueda Para... No sé Para pagarles más Para bajarles el rol Para lo que sea Voy a intentar lo que sea Renovando a los jugadores Que estén muy descontentos Y... Y vamos a ver Que podemos solucionar aquí He renovado a algunos jugadores Eh... A los que estaban muy descontentos Eh... A todos menos a Edwards Que no puedo Porque tiene el transfer request Y a Johnson lo he renovado Pero... Pero habiéndolo renovado Y bajándole el... El rol Sigue con la moral así Así que bueno Pues poco más se puede hacer En este sentido Si puedo seguir renovando A los jugadores que están descontentos No No muy descontentos Pero no sé Tampoco... Me ha asustado un poco Porque me hayan parado aquí a mitad Digo Me van a echar ya No me van a dejar Ni el siguiente partido Vale Jugamos contra el Swindon Y es probable Que me toque jugar Y es probable Que me echen después de jugar Pero... Pero... Tengo que agotar Todas las opciones Así que... Voy a jugar Vamos a intentar golear Que sea un buen partido Que los jugadores Estén bien de moral Y... Y bueno Pues poco más se me queda por hacer Vamos a intentar esto Y son unos que no me echen Que no me echen Por favor Voy a jugar el partido No me toquen los huevos Y... Y no me echéis Y gano Por favor Volvemos a estar En una situación límite Yo ya no sé cuántas van Pero... Si no ganamos O si no Hacemos un gran partido Ya no solo ganar No vale ganar por la mínima O ganar... 3 a 2 Encajando goles Y eso No, no Hay que hacer un gran partido Y a partir de ahí Pues ver si... Si me mantiene Y si me mantiene Pues espero que... Que aguantemos Hasta el final de la temporada Menudo Golazo y va metiendo campos Pero no ha entrado Ojo Edwards Ojo Edwards Que bien lo ha hecho Apareciendo desde atrás Ruleta Tiro cruzado Y primer gol del partido Que además Ha sido un tiempo de descuento Así que No me voy a callar Y vamos a comentar Esta primera parte Que no ha sido la mejor La verdad Pocas ocasiones Un tiro de campos al palo Este gol de Edwards ahora Y ya lo ves Nada más Suido tampoco es que haya llegado Pero creo que necesitamos algo más Si queremos que no nos echen después Este partido Al palo La falta de De Hernández Ojo Álvares Con Edwards Y Álvares Que la va a reventar Y llegando otra vez Desde segunda línea Que marca el segundo A ver si así Se le quita la tontería Que buena pared De Edwards Con Ollano Con Campos Que para el portero Que bueno el centro De Edwards Para la llegada Del I Que hace El 0-3 Se acabó el partido Se acabó el partido Y Lo importante viene ahora Lo importante viene ahora En ver la rueda de prensa Ver como está la moral del equipo La moral de Edwards Y ha subido Eso va a ser lo importante El partido Bueno Ha estado bien Edwards Juega un partidazo Sinceramente Y vamos a ver Porque con esa victoria Salimos de la parte baja Pues es probable que sí Depende del resultado Del Exeter Que ha perdido el Exeter Con esta victoria Deberíamos de salir De la parte baja Podríamos subir Dos posiciones En la tabla Edwards Ya no está Muy descontento Y Y esto puede ser clave Para que no nos echen Edwards Ha jugado fenomenal Bueno No llega feliz Pero bueno Es al formación de nada Y pone fin a su mala racha ¿Crees que esta victoria Se os ayudará a afrontar Con optimismo El próximo partido? Hombre Quiero decir que ahora No veníamos en tan mala racha Pero Pero sí Sí Que suba Que suba Eso Que suba Eso Hoy esperábamos un partido Más sin puto A vosotros también Ha sido un paseo Ha sido un paseo Que suba Que suba Edwards está feliz Y el equipo también No me pueden echar No me pueden echar Y es posible que hayamos subido Dos posiciones en la tabla Pues Se ha cumplido todo eso El equipo está feliz Edwards está feliz Hemos subido dos posiciones en la tabla Pero la valoración de manager Sigue exactamente igual La valoración de manager Sigue exactamente igual ¿No? O estaba en 52 No, no Pues puede ser que estuviese en 52 No, no Puede ser que estuviese en 52 Si haya subido a 57 Sí, sí, sí O no No lo sé No lo sé No lo sé A ver Lo que está claro es que La cosa ha mejorado Sí Eso es bastante evidente La cosa ha mejorado Eso es bastante evidente Vamos a avanzar unos días A ver si sube Así por ante de magia Oferta por Morgan Edwards ¿Cómo está Morgan Edwards? Vamos a mirarlo Porque Estaba feliz después del partido Igual se ha vuelto a enfadar No, no, no No lo sé Espero que no ¿Se ha vuelto a enfadar? Hombre, ya como muy descontento No aparece De hecho como muy descontento No hay nadie Es que de hecho Solo hay un jugador descontento En este momento en plantilla Solo hay un jugador descontento Hemos salido de las últimas posiciones Eh No puede venir a echar Pero para nada Y Edwards No sé dónde estará Pero A ver Edwards Morgan Edwards Con la M Con la M Que pasa 80.000 jugadores random Y Morgan Edwards Que está aquí Sigue con el transfer request Pero Pero está feliz Está feliz Vale Está feliz Vale La valoración sigue en la mierda Eso Eso Hay que reconocerlo Avanzamos Llegamos al partido Contra el Carles de United Y la valoración sigue en la mierda Esto no ha cambiado mucho Esto no ha cambiado nada A ver Voy a hacer una cosa Igual queda esto feísimo Pero Que si tiene que quedar feísimo Va a quedar feísimo Es que Estamos en una situación En la que Pueden echarme Porque la valoración Sigue siendo muy mala A pesar de que el equipo Este feliz A pesar de que hayamos salido De la zona baja La valoración sigue siendo muy baja Entonces no sé si Igual si pierdo este partido Me echan Por eso Tengo que intentar asegurar el puesto Por eso guardado Salvo Carries Leio No hay que tener en casa Y perdemos 1-2 Con golea en el 84 Perdemos 1-2 Con golea en el 84 Vuelvo a bajar La valoración de manager Revisión de rendimiento Siempre nos había llegado El de inquietud en el vestuario Este diría que es nuevo Este diría que no lo he visto nunca Revisión de rendimiento La oferta por campo No me interesa Si me interesa Si me interesa La rueda de prensa No voy a guardar Antes de este partido Vale A ver Revisión de rendimiento Tanto ahora Y no al principio de temporada Que perdimos Por los partidos Ahora estamos ganando algunos Morales de equipo feliz El equipo está feliz El equipo está feliz ¿Podrá ganar el Sanford esta vez? Va a ser complicado No voy a guardar Antes de este partido ¿Vale? Porque Porque no Porque no No voy a guardar Antes de este partido Porque este partido Es con los suplentes Y los suplentes Van a cambiar muy poco Van a perder seguro Leito morir en Sanford Por si tengo que intentar Recuperar esto Venga Hasta luego Vale Venga hasta luego no Pero casi 49 49 49 Y ahora de repente Perdemos dos partidos Y están los jugadores Muy descontentos Que casualidad ¿no? Que casualidad Todo el mundo feliz antes Perdemos dos partidos seguidos ¡Eh! Otra vez a la mierda Pues no puede ser así Tío No puede ser así Porque tenemos el equipo que tenemos Tío Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez Penúltimos No sé si seguir Porque la verdad La receta de manera Estran 49 Es que yo creo que Ni siquiera ganando Vamos a salvar nada Mira Quedan dos partidos Entonces voy a Voy a pasar esto rápido La cosa es que puede ser Que acabe la temporada Pero No tenga la siguiente Me echen Al acabar ¿Vale? No es que me echen al acabar Sino que en el cambio de temporada Pues no me ofrezcan seguir Quedan dos partidos Vamos a tirar estos dos partidos A ver qué pasa Sal for Morecambe En casa El Morecambe es último Ganamos al Morecambe ¿Qué menos? Boles de Murray De Álvarez ¿Qué significa esta victoria? Vale Significa que la valoración de Vanell Ha pasado de 49 A 57 Significa eso De primeras Y de segunda Significa que si gano La última jornada Me pongo Me pongo en el puesto 20 Entendiendo que El McElf y el Exeter Que están En la zona baja Van a perder El Exeter juega Contra el Leito Corrientes Toma ya Rival difícil Pero el McElf y el juega Contra el Suido Aunque el Suido Está arriba O por lo menos Más arriba Que el otro No sé si jugar Esta última jornada No sé si jugar Esta última jornada Es que igual Si juego Ganamos Uno de los dos Pierde Y no acabo Entre los cuatro últimos Bueno Para no acabar Entre los cuatro últimos Tendrían que perder los dos Bueno No acabo Entre los tres últimos Si gano Si gano Y uno de los dos Pierde No acabaría Entre los últimos No sé No sé Es que no sé Es que estoy perdido Es que estoy perdido Vale Hemos ganado Que sí Muy bien Buen trabajo Quiero darte las gracias Por darme más oportunidades En el equipo Ahora soy mucho más feliz Vale A este se le ha quitado La tontería Eres un orgullo A este se le ha quitado La tontería ¿Me ha quitado el transfer request? Igual he quitado el transfer request No lo sé Hola eduarts Crack ¿Has quitado el transfer request? Sí Ha quitado el transfer request Quitado el transfer request Lo he podido quitar Lo he podido quitar De transferibles Madre mía He quitado a eduarts De transferibles Vale Hemos hecho magia Con estos jugadores La lesión de lópez Igual nos ha venido Hasta bien Para poner a eduarts Y Y que eduarts Se quede en el equipo Pues tenemos El último partido De la temporada Contra el chete Voy a hacer un guardado Aquí En James Alford Espero no tener que repetir Todo esto Estoy por simular A ver si ganamos simulando ¿No? Estoy por repetir Hasta ganar simulando ¿No? Es otra Es otra opción ¿No? Más Más cómoda Que tener que jugar el partido Echete James Alford Voy a simular Pero Pero si perdemos Puede ser que repita A ver Cómo se queda la valoración Dependiendo de cómo Quede la valoración 66 No me gusta Vamos a hacer 3 intentos Si en 3 intentos No gano Juego ¿Por qué voy a hacer esto? Pues porque si juego El vídeo se va a alargar muchísimo ¿Vale? Y por eso no No quiero que el vídeo Se alargue tanto Que ya de por sí Ya de por sí El vídeo va a ser largo Pues no quiero que se alargue más todavía ¿Vale? Es por eso que vamos a hacer Esta trampa Un poco A ver cómo Si podemos ganar este partido Simulando Y si no Me jugaré Ya está Jugaré para subir 2-3 puntos Y ya está La segunda La segunda Campos Y Mourke nos da la victoria 0-2 Y lo importante El S3 ganado Tío No me toquen los huevos Espero que por lo menos El segundo no haya perdido Y por lo menos Hayamos quedado fuera De los tres últimos Valoración de manager Después de esta victoria 71 No es tan rojo En el último partido De la temporada Y hemos acabado Fuera de los tres últimos Pero En los cuatro últimos ¿Esto es la zona baja De la tabla? Creo que sí Evitar acabar En puestos bajos De la liga Posición actual 21 ¿Qué quiere decir esto? No está marcado Ni con un tick Ni con una X No sé si tengo que esperar Oferta por campo retirada Poner una retirada Hemos acabado la temporada El objetivo ya debería tener O un tick De que hemos cumplido el objetivo O una X De que no hemos cumplido el objetivo Ahora mismo no tiene nada A ver Primero voy a cambiar Los entrenamientos Porque ahora Vienen muchas semanas buenas Estas semanas Ahora del final de temporada Son clave Para nosotros Para que estos jugadores Suban de media Es que son Absolutamente claves Estas semanas Nos quedan ya pocos jugadores Por subir a 65 Quedan estos 5 Quedan estos 5 Y guay Si no me equivoco Es que Es que no sé qué hacer Es que Si yo sé seguro Que voy a seguir Dejo el episodio aquí Y ya está Podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Primero voy a enseñar Las estadísticas De la temporada Estadísticas Que pueden cambiar Si me echan Y tengo que repetir Pero vamos a confiar En que no me echan Vale Os voy a enseñar Las Vamos a ponerlo por posición Vale Yo me voy a poner arriba Para no topar Bueno topar la cara De los jugadores Pero no topar por las estadísticas Vale Por si alguien quiere ver Un poco las estadísticas De la temporada Puede ver aquí Las estadísticas De todos los jugadores Vale Y Lo que voy a hacer es Hacer un guardado aquí Porque tenemos buena valoración De manager En principio Lo que deberían echar Y Voy a ir Haciendo los entrenamientos Vale Semana a semana Y voy a llegar Al final de temporada Ese cambio de temporada Y Voy a ver si me echan o no Y lo pondré en el vídeo Vale Haré un corte ahora Vale Os estoy enseñando Todas Todas las estadísticas Vale Aquí los que más han jugado Los que más goles han marcado Máximo goleador De la temporada 7 goles Moyano Y el segundo Edwards con 6 Habiendo marcado 2 En el último partido Que yo he jugado Asistencias El que más Roberto Hernández Lateral izquierdo Que está jugando De lateral derecho Increíble Y por tareas Y por tareas hacer El que más Marcus Moore 8 Vale Estas son las estadísticas De la temporada Que quería enseñarlas Siempre lo hago O siempre lo intento hacer Y ahora lo dicho Voy a hacer un guardado aquí Este guardado es un guardado Después de acabar la temporada Vale Acabado en mi primera posición Una posición de mierda Pero No lanzaba para más El equipo que teníamos Y ahora La cosa es Que voy a ir Haciendo semana a semana Todos los entrenamientos Que esto nos va a servir Y nos va a venir muy bien De cara a la segunda temporada Ya no A esta Y cuando llegue al final Pues veremos Si me echan O si sigo Si me echan Pues tenemos un guardado Justo antes de empezar Este episodio Y ahí pues habrá que retomarlo Y habrá que jugar más partidos Para que no me echen Sin más Tenemos aquí El último entrenamiento Ya solo me quedan Dos jugadores Por subir a 65 De media galeano Y guay El resto del 11 Está en 65 He subido dos jugadores Del filial Que bueno Han llegado los mensajes Estos típicos De jugadores De filial Quiere irse Y he subido a dos jugadores Los dos tienen Lo de jugador prometedor Así que los he puesto cedibles De hecho ya he conseguido ceder Uno de ellos Uno es Portero Y el otro es delantero Centro Uno es Lo vamos a ver aquí Uno es George King Delantero Y el otro es Eusebio Rivero Portero Y este está ya cedido Al Leito Morien ¿Vale? Se irá en cuanto Empiece la próxima temporada La próxima temporada Que espero que sigamos En el South Ha bajado la valoración De manager ¿Por qué? Porque Ávila Félix Ávila Un jugador Que tuvo un tramo En el que fue importante En el equipo Se ha enfadado Se ha enfadado Y me ha pedido Salir cedido Y bueno Pues 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 bueno Pues no quiero cederlo Quiero venderlo Es la cosa No he conseguido cederlo Y ahora mismo Pues está la cosa complicada Porque he visto Lo del objetivo Que ya sí Tiene una marca Y es una X No hemos evitado Acabar en puestos Bajos de la tabla Entiendo yo Por puestos Bajos de la tabla Los cuatro últimos Si el X Se ten en esa última jornada Hubiese Hubiese perdido Pues Es probable Que hubiésemos acabado Por encima De los cuatro últimos El quinto Tampoco Mucho más arriba Y eso podría haber evitado Ese Esa X Esa X ahí Podría haber puesto un tick Y un tick Pues habría subido bastante más La valoración de Maneja Ahora que queda Pues ahora queda Pues ir a la aventura La verdad No nos vamos a engañar Es que poco más puedo hacer aquí Voy a guardar en este Porque es que total Este es después de todos los partidos Yo ya con los partidos No puedo solucionar nada más Si no hemos cumplido el objetivo No lo hemos cumplido Lo de Ávila Tiene difícil solución Echar a Ávila Es la solución que tiene No hay más Estamos a 28 de junio Voy a lanzar dos días Nos vamos a mantener el día 30 Sabéis que esto tarda un poco Así que Vamos a cargar eso Y vuelvo Llegó el momento Fin de temporada Voy a entrar ahí Y ahí Ahí se decide todo ¡Aleluya! Nos dejarán Una temporada más En el Salford Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Esta primera temporada Y en el próximo episodio Tendremos el comienzo De la segunda Y dependerá de vosotros Que sea en directo o no La verdad No tengo ni idea Pondré una publicación Seguramente preguntando Si queréis que sea en directo o no Porque realmente No vamos a fichar jugadores Y que podríamos buscar regens Si es probable que sea en directo Es probable que sea en directo Comenzar la segunda temporada Ya veremos En fin Espero que os haya gustado este episodio Que os haya gustado esta primera temporada Y de aquí ya De aquí para arriba De aquí vamos directos A la primera división A la Premier League Espero que os haya gustado Si eso sí Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!